Esta persona quiso salvarse de la pena de muerte y lo que hizo fue ganarse una muerte aún más dolorosa. Todo empezó en 1988 cuando el pastor Charles Sennett decidió matar a su esposa Elizabeth Doreen Sennett para cobrar el seguro de vida y poder irse con su amante. Para lograrlo, contrató a su inquilino Billy Gray Williams y este, a su vez, contrató a los jóvenes John Forrest Parker y Kenneth Smith para que llevaran a cabo el asesinato. Además del pago, Sennett les dio un dinero para que compraran un arma, pero ellos se lo gastaron en drogas y decidieron utilizar un cuchillo de carnicería. El 18 de marzo, mientras Sennett no estaba en casa, los dos hombres tocaron a la puerta y mataron a Elizabeth utilizando esa arma blanca, pero también herramientas de la chimenea y un bastón de caminar. Poco después, cuando la policía ya estaba a punto de resolver el crimen, Sennett se pegó un tiro en su camioneta, mientras que Billy Gray Williams terminó siendo condenado a cadena perpetua y Smith y Parker fueron condenados a la pena de muerte. Igual que todos los condenados a la pena capital, estuvieron mucho tiempo en la lista antes de ser ejecutados. A Parker le aplicaron la inyección letal en 2010, mientras que Smith, mediante apelaciones, logró aplazarlas muchas veces hasta que en noviembre de 2022 la tuvo programada. Sin embargo, en ese momento, y ya estando en el patíbulo, los médicos no le encontraron la vena para aplicarle la inyección con el veneno y, de acuerdo con el procedimiento para este método de pena de muerte, decidieron aplazarla. Este percance no solo le salvó la vida a Smith, sino que también le dio una idea para poder alargar aún más el tiempo hacia su condena. Mediante sus abogados, solicitó a las autoridades que no le aplicaran la inyección letal, sino la hipoxia por nitrógeno, un mecanismo que había sido incluido en las leyes del estado de Alabama hace muy poco tiempo y que aún no tenía un protocolo para aplicarse. Lo que no se esperaba es que esa motivación legal no iba a ser obstáculo para que la gobernadora trompista, Kay Ivey, pierda la orden de ejecutarlo con ese método. El jueves pasado, a las 8 de la noche, después de más de media hora de convulsiones, Smith se convirtió en la primera persona en la historia de la humanidad en morir por hipoxia de nitrógeno. La familia de su víctima vio este hecho como un acto de justicia después de casi 36 años de impunidad, pero el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó la ejecución diciendo que el gas de nitrógeno podría ser una forma de tortura y trato degradante. Con ello, se vuelve a abrir por enésima vez el debate sobre la conveniencia y la legalidad de la pena de muerte, donde unos ven una medida definitiva para evitar que un criminal reincida y desmotivara al resto, mientras que otros ven una degradación del Estado que se rebaja a los criminales en su brutalidad.